Esto es espectacular. Imagina descubrir algo en la playa que cambie nuestra comprensión de la historia. Pues eso pasó en el Asperillo, en Huelva, en España. Unas huellas de homínidos fueron halladas y causaron bastante revuelo. Primero, un estudio dijo que tenían 295.800 años y eran de un linaje anterior a los neandertales. Pero ahora, otro estudio publicado en Scientific Reports corrigió la cifra a 151.100 años y confirmó que eran de neandertales. Incluso, encontraron herramientas de piedra que usaban para cortar carne. Como curiosidad, fue gracias a unas tormentas cuando estas huellas quedaron expuestas. Y José María Galán, un guía del Parque Nacional de Doñana, fue el primero en advertir su importancia.